Tercer Domingo de Adviento Del Evangelio según San Mateo Capítulo 11, versículo de 2 al 11 En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel Y habiendo oído hablar de las obras de Cristo Le mandó a preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos anda Los leprosos quedan limpios de la lempra Los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí Cuando se fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente cerca de Juan ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No ¿Pues entonces qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí Yo les aseguro Y a uno que es todavía más que profeta Porque de él está escrito aquí que yo envío a mi mensajero Para que vaya delante de ti Y te prepare el camino Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La pregunta que desde la cárcel por mí o de los de sus mensajeros hace Juan Y quizás la pregunta que nosotros hoy haríamos a Jesús ¿Debemos esperar a otro? Para muchos no parece responder a los esquemas de Mesías que tenían sobre él Pero Jesús no responde directamente a la pregunta Sino que remite a sus obras y a la escritura Ahí está la historia de todos conocidas Él cura al pueblo de sus heridas, enfermedades y carencias Le da vida y anuncia la buena nueva a los pobres La respuesta de Jesús orienta al Bautista y a todos los oyentes Es respuesta a los oráculos de los profetas Pero no todos están de acuerdo con su estilo de vida Ni con su forma del mesianismo De ahí que el mismo Jesús tenga que proclamar Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí No todos aceptan las enseñanzas de Jesús Que Jesús ofrece y su forma de actuar Quizás nosotros nos sintamos defraudados por él Y estemos esperando otro Cada año llega el Adviento y la Navidad Sin embargo dejamos para otra oportunidad El abrir el corazón y manifestar con señales que el Mesías ha llegado En este mundo absurdo se requieren cristianos Que anuncien que es posible construir la nueva humanidad Que a pesar de todas las contradicciones Es posible construir el reino de Dios El profeta Isaías exhorta que hay que fortalecer las manos cansadas Animar los corazones vacilantes Adviento es tiempo de las señales verdaderas de conversión De amor y de fraternidad Como estamos construyendo este mundo Que gime en busca de salvación Hemos cerrado nuestros oídos a los dolores Al sufrimiento y la injusticia Que señales estamos dando de una buena noticia Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones